Capítulo 54 Hombre contra máquina después de ver que Orochimaru completó su creación de una versión robótica de Naruto, y todos estuvieron de acuerdo en que eso solo podría traer más problemas a Naruto a corto plazo, algunos de ellos se dirigieron directamente a sus teléfonos para contactar a las personas que sentían que necesitaban estar allí viendo la película. Confrontación entrante Por supuesto, llamaría a Inata a Volk, y Mawari, ya que ella sentía que su padre podía usar el apoyo moral de su familia. Tsunade había llamado a Sakura y le había exigido que fuera con Sasuke al teatro, y que era mejor que viniera de inmediato o iría hacia ellos y los golpearía para luego arrastrarlos, algo en lo que Sakura estuvo de acuerdo después de la golosina, nadie sabía como, excepto Tsunade. Había retenido algo de su fuerza inhumana y, aunque no pudo matarlos en la otra vida, sus golpes todavía le dolían mucho. Hiraiya estaba llamando a sus primeros estudiantes, Conan, Baiko y Nagato, para reprogramar su reunión semestral, que rechazaron después de escuchar las razones de Hiraiya para eso y decir que venderían al teatro y también verían a su compañero de estudios de Hiraiya. Minato y Kusina habían llamado a Sarutobi y le habían pedido que viniera, ya que todos consideran al Sandaime como un abuelo de Naruto y desean que esté presente en esta hora oscura, a lo que él estuvo de acuerdo mientras decía que también llevaría a Itachi y Anko que estaban con él. En este momento ya había escuchado toda la conversación. Y así en tan solo unos minutos todos habían llegado al cine y luego de una rápida explicación de lo que había sucedido y por qué los llamaron todos, pusieron toda su atención en la pantalla que ahora mismo mostraba a Naruto nuevamente. El ambiente era tenso, y esa fue la manera más ligera de decirlo cuando el equipo Juniper se sentó en la misma mesa que el equipo Ruby durante la hora del día en que la escuela les iba a servir el almuerzo. Se sorprendieron al ver que Naruto y Jan miraban hacia otro lado en los lados opuestos de su equipo, con Jan sentada justo al lado de Ruby sin decirle una palabra, con los brazos cruzados, mientras Naruto se sentaba al lado de Waze con los brazos cruzados y mirando lejos de la dirección general de Jan. Naruto sentado solo junto a Waze era extraño, porque siempre se sentaba entre Jan y Black. Diablos, normalmente estaba sobre Jan cuando los dos comenzaron a coquetear la mayor parte del almuerzo. Era la norma para ellos, como si toda su dinámica incluyera cómo coqueteaban y se burlaban de las personas, incluso entre ellos. Él sentado junto a Waze, cuando normalmente los dos nunca se llevaban bien de todos modos, mostraba cuán mala parecía ser la situación entre Jan y Naruto. La chica parecía no saber cómo reaccionar ante esto. ¿Está bien, qué está pasando y cómo es esto relevante? Pregúntale a Sasuke finalmente rompiendo el silencio en el teatro. No lo sé, pero puedo decirte que esos dos están actuando realmente raro, normalmente esos dos estarían coqueteando o haciendo bromas. Respuesta a Anko bastante confusa de lo que estaba pasando. Tampoco lo sabemos, probablemente sucedió cuando la pantalla nos mostraba a Orochimaru. Está dominato. Por preocupante que sea esto, deberíamos estar más preocupados por la creación de mi tonto estudiante. Dijo Hiruzen y todos estuvieron de acuerdo con él. Hey, vomit boy. Ruby dijo torpemente mientras miraba entre Naruto y Jan de nuevo, quienes resoplaban y se alejaban el uno del otro. Black también miraba a sus amigas con una mirada nerviosa, aunque era más curiosa que nerviosa. Era como si ella estuviera tan en la oscuridad de la razón por la que estaban peleando como todos. Sí, hola Craterface. Jaune le devolvió el saludo cuando él y su equipo se sentaron a la mesa. Incluso el equipo de Jaune miraba entre Naruto y Jan con miradas muy curiosas. Era extraño verlos a los dos incluso discutir sobre cosas simples, así que verlos ignorarse así era otra cosa. Ni siquiera Nora tenía comentarios graciosos que pudiera decirle en este momento, aunque se estaba mordiendo el labio. ¿Qué pasa con esos apodos raros? Pregúntele a Bolt que confunda que dos amigos se llamarían a sí mismos por esos. Probablemente haya una historia detrás de esos apodos, y una divertida si los apodos son una indicación. Responde a Yaiko recordando como solía llamar a Conan y Nagato cuando eran niños. No está bien llamar a tus amigos con apodos tan groseros. Quejarse de Imawari, que era tan educado e inocente que nunca había llamado a nadie con mala reputación, amigo o enemigo. Son adolescentes, cariño, están en una edad en la que creen que está bien usar apodos malos incluso con sus amigos. Responde a Kusina, que tenía mucha experiencia con apodos malos, probablemente continuarían discutiendo esto si no fuera por alguien en la pantalla hablando. ¿Por qué Yan y Naruto se ignoran? Pirra finalmente preguntó preocupada cuando miró los rostros sorprendidos de Naruto y Yan ante su pregunta. Intercambiaron una mirada, antes de reír un poco. No nos estamos ignorando el uno al otro, solo tengo un calzoncillo malvado en este momento. Naruto y yo tenemos una apuesta. Yan finalmente dijo mientras alcanzaba detrás de ella y se arreglaba la parte de atrás de sus pantalones. Eso hizo que todos huraran un poco, ahora sabiendo que estaban tensos porque eran la causa de por qué el otro aparentemente tenía calzoncillos. Naruto se rascaba el trasero, mientras Weiss miraba a Naruto y Yan. Todos en el teatro reaccionan de dos maneras, o se enfrentan con la palma de la mano con lo tonto que era el motivo, o se reían a carcajadas porque solo esos dos podían actuar de manera tan estúpida. Averigua quién reacciona de qué manera en serio, ¿es por eso que ustedes dos han estado tan tensos? ¿Tienen sus bragas torcidas y ahora parecen estar de mal humor? Weiss se quejó de su razón de estar tensa. Naruto y Yan se burlaron de ella por un segundo, antes de que Naruto se señalara a sí mismo con una sonrisa. Estoy de acuerdo con ella, esa es una pésima excusa para actuar así, aunque deberíamos haber esperado algo así de Naruto. Comentó a Sakura un poco irritada por el hecho de que Naruto todavía la sorprendiera después de todos estos años. Es por eso que nunca perdió el título de ninja más impredecible, incluso después de convertirse en Okage. Agregue a Sasuke y la mayoría asiente con la cabeza. Weiss equivocado, Yan y yo tenemos una apuesta. La primera persona que se queja de la ropa interior de los demás pierde. El ganador elige la siguiente apuesta. Yan eligió esta apuesta. Dijo Naruto con un movimiento de su mano. Nora agarró su cuchara y cargó una uva, antes de dispararla hacia Yan, quien la atrapó con la boca y le dio a Nora un pulgar hacia arriba. ¿Cuál fue la apuesta? Jaune preguntó con una sonrisa ansiosa en su rostro. Normalmente él era el blanco de la broma, por lo que ver a Naruto y Yan siendo los blancos de la broma fue una agradable sorpresa para ella. Fue agradable ver a Naruto y Yan llegar el uno al otro, en lugar de ir tras él. Por supuesto, les facilitó mucho el tema ahora que lo pensaba. ¿Por qué temo que esto sea una apuesta estúpida? ¿Por qué Naruto no puede dejar de ser tan problemático? Dijo Shikamaru. ¿Crees que todo es problemático, si no fuera por el hecho de que ya estás muerto, te habría dicho que te acostaras y mueras si todo es tan problemático para ti? Temari regañó a Shikamaru quien simplemente se quedó en silencio para no enfurecerla. Je, Naruto y yo cambiamos de ropa interior. Él está usando mis bragas, y yo estoy usando sus boxers. Por cada día que se haga la apuesta, cambiaremos una prenda más. Si logramos un cambio de atuendo completo, entonces la apuesta se cancela sin ganador. Yan respondió, y todos quedaron boquiabiertos cuando se dieron cuenta de que los dos se habían cambiado de ropa interior. Eso era lo más extraño que había sucedido entre ellos dos hasta el momento, y como era de esperar, estaban bastante seguros de que esto no era lo peor que harían los dos. Teniendo en cuenta que Naruto es un bromista de corazón y casi no tiene vergüenza, diría que esto se va a intensificar rápidamente. Analiza Tsunade. No estoy seguro, este Naruto ha demostrado que puede hablar en serio en algunos momentos. Shizune intenta defender a Naruto, solo para ser fulminada por casi todos. Eso no es el problema, ya que todos sabemos que, aunque Naruto es capaz de actuar con seriedad cuando la situación lo requiere, sigue volviendo a actuar como un niño. Dijo Gaara. Sí, pero esa fue una de las hazañas que más me gustan de él. Agregue a Inata, quien se sonroja cuando algunos de ellos abuso su comentario. ¿Por qué? Team Juniper preguntó en completa sincronización. Esa fue la pregunta más importante, ¿por qué harían esto? La apuesta está a favor de Yan, y no me retractó de un desafío. Cuando gane esta apuesta, haré que la siguiente sea completamente humillante para Yan. Dijo Naruto con una sonrisa en su rostro mientras le daba a Yan una mirada penetrante. Ella le sacó la lengua, antes de apoyar la cabeza sobre la mesa y poner los ojos en blanco. Una uva la golpeó en la cara, de parte de Nora, y Yan se volvió a sentar y le tiró la uva a Nora, solo para que la chica la atrapara con la boca. ¿Por qué no me sorprende su respuesta? Sasuke inexpresivo. Ese idiota. Te juro que voy a golpearlo hasta dejarlo sin sentido una vez que su alma pase al más allá por todas las cosas idiotas que ha hecho en toda su vida. Sakura amenazada. No seas tan engreído, meñique, si no fuera por las acciones idiotas de Naruto, la otra vida sería demasiado aburrida. Dijo Anko y mientras la mayoría de los presentes miraban hacia otro lado avergonzados de que ella tuviera razón. Eso no es el punto, Anko. Itachi la regañó y antes de que Anko pudiera responder, Hiraiya los golpeó hablando en un tono serio. Debería de tener esta tonta apuesta de inmediato, se verá ridículo con la ropa de Yan y nadie quiere ver eso, además de ninguna manera en el infierno que Yan pueda ser sexy usando la ropa de Naruto. Tsunade lo golpeó de inmediato, no por ser el super pervertido que es y todos lo saben, sino por no guardarse ese tipo de comentarios para sí mismo. No. Parece seguro de que vas a ganar. Black comentó mientras dejaba su libro. Naruto se cruzó de brazos con una sonrisa en su rostro, antes de levantar el pulgar a la altura de la barbilla. Soy un idiota, puedo hacer este tipo de cosas sin vergüenza. Si puedo desfilar como una mujer desnuda, entonces está nada. De todos modos, cuando gane y voy a hacer que Yan le dé un masaje a mi cola, por alguna razón ha estado lastimando algo feroz. Dijo Naruto mientras se frotaba la cola con una mueca de dolor. No era tan malo como algo apuñalando su cola, pero era un dolor extraño al que no estaba acostumbrado lo que lo estaba afectando. Hizo una mueca cuando sintió un punto ligeramente hinchado en su cola, antes de dejar que se relajara detrás de él, acurrucado debajo de su asiento para evitar que nadie lo pisara. ¿Cuál es el problema con su cola? ¿Le pasa algo a Towsan? Pregunte una inquietud y Mawari. No lo sé, una cola es una hazaña de la que carecen los humanos, y por lo tanto no tengo ningún conocimiento de ella, creo que un Inuzuka podría responder eso, tal vez. Respondió Tsunade ni siquiera estaba segura de su respuesta. Es posible que un Inuzuka ni siquiera sepa qué le pasa, ya que después de todo es un fauno. Añade a Gahara. Aún así, tendría que ser un Inuzuka que fue entrenado como veterinario, como Ana y no alguien como Kiba. Agrega a Inata. Me preocupa más lavarme las bragas cuando esto termine. Jan bromeó con una sonrisa, antes de fruncir el ceño cuando Nora consiguió que una uva aterrizara en su boca, casi ahogándola por la sorpresa. Naruto rió sarcásticamente, antes de mirar sus caderas. Sí, sí, escuché eso antes. Voy a tener que lavar el olor a Figa. Naruto gritó cuando Weiss saltó en él de nuevo en la garganta antes de que pudiera terminar esa broma de pescado. La silla de Naruto cayó al suelo, y los demás pudieron ver sus piernas colgando en el aire y temblando, mientras sus manos iban a su garganta. A las mujeres en la mesa no les gustó tanto esa broma, mientras que Haune parecía reprimiendo una carcajada cuando se dio cuenta de lo que Naruto iba a decir. Iba a comentar sobre el olor a pescado, bueno, antes de que Weiss le diera un puñetazo en la garganta. No es genial Naruto, pensé que eras mejor que eso y nunca hagas una broma sobre las partes íntimas de una mujer, especialmente sobre el olor. Hiraiya regañó a Naruto, o al menos trató de sonar mientras lo regañaba ya que Naruto no podía escucharlo. Hiraiya está actuando como un adulto responsable. Y no como el super pervertido que es. Exclama una sorpresa Kusina para su sorpresa y la sorpresa de muchos. Hiraiya puede ser un adulto responsable, especialmente cuando está criando a alguien, lo sabemos porque él nos crió después de todo. Responde a Nagato. Si bien hizo un buen trabajo la mayor parte del tiempo, todavía hizo muchas cosas raras con nosotros y no puedo imaginar que lo detenga cuando estaba con Naruto, especialmente cuando estaba escribiendo sus libros y Chaicha. Dijo Konan y Yaiko asintieron en apoyo. Te lo merecías. Ruby le dijo mientras se inclinaba hacia atrás y lo miraba sin mucha simpatía. El grupo comenzó a comer en paz, mientras Naruto se levantaba del suelo y apartaba la mirada de Waze con una mirada ligeramente avergonzada. Waze le recordaba tanto a Sakura con su nueva tendencia violenta que daba miedo. La chica tenía el pelo blanco y una cicatriz sobre su ojo izquierdo como Kakashi, pero era una chica de pecho plano con problemas de ira como Sakura. También era un poco arrogante como Sasuke. Si ella le da un puñetazo en el trasero, entonces él se asustará. De repente, la habitación se llenó con la intención asesina de Sakura y Sasuke, aunque venía más de Sakura que de Sasuke. Naruto. Voy a hacer que te arrepientas de haber dicho esas cosas. Grita Sakura. Bueno, siempre has tenido un mal genio con Naruto, Sakura. Dijo Shizune intentando de nuevo defender a Naruto. Pero él siempre se lo merece, de hecho me sorprende que otras personas no lo hayan golpeado más. Añade a Sasuke. Minato rápidamente cambió de tema para evitar más golpes con su hijo, no es que realmente pudiera negarlo. Tengo que estar de acuerdo con Naruto, esa chica se parece bastante a Kakashi físicamente, te hace preguntarte si es una de sus descendientes. Ella también actúa de forma muy parecida a como lo hacía Kakashi antes de la muerte de Obito, así que es más posible que ella esté realmente relacionada con él. Agregue a Hiruzen y todos los que sabían como Kakashi solía actuar en realidad ven las similitudes, pero lo archivan para lo último cuando escuchan a Blackie hablar. ¿Alguien más escucha eso? Preguntó Blackie mientras parecía estar más alerta. No estaba segura de cuál era el sonido, pero era fuerte y se acercaba cada vez más. Naruto se animó y sus orejas de animal comenzaron a moverse en su cabeza hacia un lado. Arqueó una ceja antes de fruncir el ceño. Aquí está el pensamiento colectivo de todos en el teatro que habían tenido un presentimiento durante mucho tiempo y sabían lo que se avecinaba. Sí, ahora que lo mencionas. Parece que hay algún tipo de yeko, logró decir Naruto, antes de que todo su mundo fuera doloroso cuando la ventana de vidrio detrás de ellos se abrió de golpe y un puño se implantó en la parte posterior de su cabeza. Su cabeza fue atacada nuevamente por detrás, siendo aplastada contra la mesa mientras sus amigos sacaban sus armas en segundos y miraban al atacante. Todos parpadearon cuando vieron, Naruto, Naruto sin orejas de animal Nicola, vestido de negro y naranja. Objetivo encontrado. Naruto Uzumaki, Fox barra Rabbit Faunus con la mayor concentración de código genético Kaguya. Nivel de amenaza. Bajo. Dijo vio Naruto mientras miraba a Naruto al suelo, quien estaba molesto por ese comentario de bajo nivel de amenaza. Todos los demás estudiantes en el comedor ya habían sacado sus armas también, formando un pequeño ejército de estudiantes que estaban a punto de ir a la guerra con un solo, Naruto. Es por eso que apuntó a Naruto primero. Porque tiene la mayor concentración de ADN de Kaguya y lo considera un placer bajo. Dijo una Kusina enojada. No te preocupes Kusina, estoy seguro de que nuestro hijo pronto se dará cuenta de su error. Dijo Minato tratando de calmar a su esposa. Además Naruto siempre ha peleado con oponentes que lo subestimaron y lo usaron a su favor, solo pregúntale a Sasuke. Agregue Shikamaru tratando de tranquilizar a todos mientras hace una broma a expensas de Sasuke, quien mira hacia otro lado avergonzado de que él haya hecho lo mismo cuando eran más jóvenes. Está bien, no sé quién eres, o por qué tienes mi hermosa taza, pero te voy a patear el trasero por llamarme débil, ¿y quién diablos es Kaguya? Preguntó Naruto, antes de levantar los puños y prepararse para una pelea. Los ojos de Bionaruto brillaron, antes de que se entrecerraran y mirara a los que estaban detrás de Naruto. El Bionaruto levantó su mano por encima de su cabeza, y todos vieron como una bola azul brillante comenzaba a formarse sobre su cabeza. Los ojos de Naruto también se abrieron por una razón completamente nueva cuando cuatro hojas blancas de Shuriken comenzaron a salir de la bola. Está haciendo un Rasen Shuriken. ¿Cómo se las arregló Orochimaru para programar eso? Exclama Temari, quien supo al ver a Naruto usar el Rasen Shuriken en la guerra lo difícil que era infundir un Rasengan con Chakra del Viento, demonios, incluso el Rasengan era una técnica increíblemente difícil de replicar con solo mirarlo. Bueno, Orochimaru es un genio, y aunque carece del Sharingan para copiar y analizar los Jutsus, es lo suficientemente bueno para entenderlos y cómo funcionan, por lo que en teoría debería poder saber cómo funcionan los Rasen Shuriken y qué principios se aplican incluso si él no puede usarlo. Responde a Hiruzen y todos los demás maldicen a Orochimaru y esperan que ese sea el Jutsu más fuerte que tenía programado en el Bionaruto. Me preocupa más el hecho de que esté dispuesto a usar esa técnica en una sala llena de estudiantes, demuestra que no dudaría en matar a nadie para cumplir con su misión y que eso podría llevarlo a exterminar a todo el ser humano y raza fauno. Quejarse Shikamaru y hacer que todos se preocupen aún más. El objetivo muestra una acción hostil. El objetivo tiene respaldo con bajos niveles de amenaza, el objetivo está con Weiss Shnei de Shnei Dust Company. Naruto Uzumaki, serás el siguiente paso hacia mi perfección. Dijo Bionaruto, antes de que Naruto abordara a Bionaruto y los dos salieran disparados de la cafetería al patio antes de que Bionaruto pudiera arrojar el Rasen Shuriken y asesinar a todos los estudiantes dentro de la habitación. El ataque fue cancelado por la acción de Naruto, y tanto él como el robot, si lo que Naruto estaba sintiendo era correcto, aterrizaron de pie en el patio. Dos pueden jugar este juego. Naruto gritó mientras formaba una bola de aura naranja en su mano. Con su propio Rasengan completado, cargó contra el robot y apareció frente a él en menos de un segundo. Naruto movió su palma hacia la máquina, antes de que su muñeca fuera atrapada antes de que pudiera hacer contacto con el robot. Naruto sonrió con satisfacción mientras su cola apuntaba al robot, a quien ni siquiera le molestaban un poco las agujas que rebotaban en él sin causarle daño. Los ojos de Naruto se agrandaron, antes de que estallara su aura alrededor de su muñeca e hiciera que el robot lo soltara. Esta cosa, estaba hecha de material duro. Parece que necesitaría usar sus ataques más poderosos y destructivos si quiere ganar. Dice Conan. Pero, ¿qué ataques podrían haber sido esos? Parece capaz de usar el Rasengan con su aura, pero sin Senjutsu o clones de sombras, dudo que pueda hacer el Rasensuriken. Dijo Nagato, quien había estado en el extremo receptor de ambos Jutsus. Técnica. Shadow Clone Jutsu. Dijo Vio Naruto mientras cruzaba los dedos. Los ojos de Naruto se abrieron con horror cuando vio aparecer unos cientos de clones alrededor del patio. No solo llenaron el área, sino que aparecían en la parte superior de los techos y flotaban en el aire con llamas azules saliendo de sus pies. Naruto apretó los dientes, antes de preguntarse qué diablos estaba pasando y cómo conocía a este cubo de óxido sus técnicas. Estaba seguro de que solo él conocía el nombre real de esa técnica, porque era de su mundo. No ese al que le habían enviado. Ya era hora. Ahora finalmente siente lo que es enfrentarse a un ejército de clones. Dijo Sasuke, quien siempre odió cuando Naruto usaba interminables ejércitos de clones contra él. Desafortunadamente para él, su comentario fue malinterpretado y lo hicieron Sakura, Tsunade y Kusina, aunque Hiraiya estuvo de acuerdo en secreto con él y se alegró de haber prohibido a Naruto usarlos durante el combate con la excusa de hacerlo depender menos de ellos durante una pelea. Los clones comenzaron a aparecer rápidamente cuando los estudiantes de la escuela y otras escuelas visitantes comenzaron a abrir fuego contra los clones, disparando a cada uno con una sola bala. El Naruto mecánico que los creó frunció el ceño ante esto, antes de levantar su mano sobre su cabeza y formar otro Rasensuriken como antes. Si Naruto no encuentra una manera de contrarrestar o al menos detener al Rasensuriken, entonces no tendrá ninguna posibilidad de ganar esta pelea. Analiza Itachi. Va a necesitar más que una forma de detener al Rasensuriken, después de todo, todavía no sabemos de qué es capaz. Dijo Shikamaru afirmando lo que muchos estaban negando internamente. Podemos decir lo mismo de Naruto, y puedo recordarle que es conocido por lograr lo imposible. Dijo Temari tratando de tranquilizar a todos los demás. Todos lárguense ahora. Dejen a este tipo a mí. Todos huyan. Naruto gritó una advertencia a toda la escuela. Podía escuchar a algunos de los estudiantes escuchando sus instrucciones, antes de escuchar bocanadas de humo y ver a sus propios compañeros de equipo y al equipo Juniper luchando contra los clones que estaban cargando contra ellos. Carga completa, Rasensuriken. Vio Naruto gritó mientras balanceaba su brazo y lanzaba la técnica hacia Naruto. Naruto realmente se iba a arrepentir de esto, pero uniendo sus manos, formó una Big Ball Rasengan entre sus palmas en el lapso de un segundo y la empujó hacia adelante justo a tiempo para golpear el fondo del Rasensuriken. El Rasensuriken fue un movimiento mucho más fuerte, por lo que en lugar de cancelarlo, Naruto cambió hacia donde apuntaba apuntando al fondo de la técnica. El Rasensuriken fue enviado volando hacia la cima de la torre. Todo el edificio que golpeó fue cortado a la mitad y la mitad superior destruida, antes de que continuara alejándose aún más en la distancia antes de desvanecerse después de un tiempo. Esa es una forma muy eficaz y creativa de desviar al Rasensuriken, ¿por qué no pensé en eso? exclama Nagato que se estaba golpeando mentalmente por no pensar en eso. Probablemente porque confiabas demasiado en las habilidades del Rinnegan. Responde a Yaiko con una sonrisa que comienza a hacer que Nagato se sienta deprimida. También en tu pelea con él estabas usando otros cuerpos para encarnar los poderes del Rinnegan, así que no estabas tan preocupado si eran golpeados. Agregó a Conan mucho para el disgusto de Nagato. Y fue Jiraiya quien hizo que el asesino golpeara. Además, él es el creador del Rasensuriken y, por lo tanto, el que conoce todas sus debilidades. ¿Qué demonios fue eso? Waze gritó mientras apuñalaba a un clon en la cabeza. Los clones no parecían ser tan poderosos, y Naruto sabía que la mayoría de las veces estaban destinados a ser carne de cañón para distraer a la gente. Todavía fueron atendidos rápidamente, antes de que vio Naruto estuviera frente a Naruto con su puño extendido en un puñetazo. Que Naruto regresa con su propio puñetazo. Los dos puños se cruzaron, antes de que se estrellaran contra los rostros de sus enemigos con toda su fuerza. Las ondas de choque de sus golpes intercambiados destruyeron todos los clones circundantes por los cambios extremos de presión del viento. El sonido como el fuego de un canon se disparó en respuesta a sus golpes, y fueron enviados a derapar a docenas de metros uno del otro. Naruto tenía un moretón en forma de puño en la cara y una nariz sangrando, con el labio muy abierto por el golpe. Vio Naruto, por otro lado, no tenía ningún daño visible en su rostro. Los dos comenzaron a cargar hacia adelante nuevamente, con vio Naruto siendo mucho más rápido que Naruto en velocidad. Al menos sabemos que Naruto puede recibir mucho daño, incluso yo sentí la fuerza detrás de ese golpe. Exclama Anko quien estaba un poco emocionada al ver una pelea tan impresionante. Pero es motivo de preocupación que vio Naruto pueda recibir al menos la misma cantidad de daño y verse ileso. Estado Gaara haciendo que todos tengan una sensación de fatalidad. Sin embargo, Ruby demostró ser más rápida cuando aceleró frente a vio Naruto y agarró a Naruto, antes de que pasara antes de que vio Naruto pudiera golpear a Naruto. Cuando Ruby reapareció, ella y Naruto estaban parados en su grupo de amigos, mientras que las otras personas en la escuela habían huido para mantenerse fuera del camino de alguien que pudiera causar tanto daño. Repito, ¿qué diablos es esa cosa, y qué diablos fue ese ataque que hizo? Waze gritó mientras parecía nerviosa por enfrentar algo que podría causar tanto daño con un solo ataque. Debería alejarse como le dijo Naruto en lugar de quedarse. Dijo Vol, quien sabía lo destructivas que podían ser las peleas que su padre había tenido durante toda su vida. No abandonarán a Naruto, como ninguno de nosotros lo haría si estuviéramos vivos. Inata regañó a su hijo por no considerar los sentimientos de los demás. ¿Alguien más se está preguntando dónde están los profesores? Quiero decir, no hay forma de que toda esta destrucción pueda pasar desapercibida para ellos, ¿verdad? Pregúntale a Imawari que quería que hubiera más gente ayudando a su padre para que él tuviera una mejor oportunidad de sobrevivir, por supuesto que sabía que más gente significaría que Naruto también tendría que protegerlos si las cosas se salían de control. Ciertamente espero que estén evacuando a todos los demás y se estén preparando para un contraataque, ya que eso es lo que estaría haciendo en esta situación. Dijo Minato, quien había retrocedido en su personalidad de Okage. Eginposter. ¿Qué demonios eres tú y por qué conoces mi ataque? Mejor aún, ¿por qué diablos estás usando una técnica prohibida cuando hay gente cerca? Naruto gritó con rabia. El Naruto frente a ellos pareció dejar de caminar hacia ellos, antes de señalarlos con la mano y el grupo y una gran bola de fuego hecha de llamas azules comenzaron a dispararse hacia ellos, quemando el suelo instantáneamente y haciendo un largo cráter mientras viajaba hacia ellos. Ellos. Naruto golpeó el suelo frente a ellos, mientras Waze apuñaló el suelo. Snow Fox Combo. Snow y Mountain. Los dos dijeron al unísono cuando una pared de tierra levantada por el golpe de Naruto se cubrió de hielo. Las llamas se estrellaron contra la pared, antes de dividirse y tomar dos direcciones separadas a su alrededor, impactando la escuela y prendiéndola a fuego. Glinda iba a tener un día de campo, reparando la escuela cuando esto terminara. Donde esas llamas son solo puro chakra. Pregúntele a un iruzen realmente sorpresa que incluso después de siglos de estudiar jutsus en la otra vida, nunca había visto o escuchado de algo así. Lo estaban, era pura manipulación de chakra sin ninguna forma de la naturaleza en ellos. Respondió Nagato después de analizar el ataque con su rinegan, algo que Kami le había dejado mantener al igual que Itachi y Sasuke Sharingan, quienes también han activado sus Sharingans en su base. Forma, ya que no podrían usarlos al máximo en la otra vida sin chakra. Abejorro. Ruby gritó mientras se inclinaba hacia adelante. Jan y Black usaron su espalda como trampolín para saltar sobre la pared de hielo y las llamas, antes de que ambos aterrizaran a ambos lados de Bionaruto con sus armas afuera. Black fue por un corte con su espada, mientras que Jan iba por un gancho de derecha a la cara del impostor. La máquina les agarró por las muñecas, antes de que la parte superior de su cuerpo comenzara a girar en círculo y a hacer girar a las dos niñas y lanzarlas en direcciones opuestas. Jan chocó contra una pared y su cuerpo la atravesó con poco esfuerzo. Black se conectó con un pilar de piedra y lo atravesó, solo su aura la protegía de romperse la columna vertebral. Hola Naruto, algo de información sobre esto estaría bien ahora mismo. Como realmente agradable. Jaune cuestionó en un tono preocupado cuando la pared de hielo se rompió cuando Bionaruto la atravesó y comenzó a dirigirse directamente hacia Naruto. Ruby balanceó su guadaña y comenzó a disparar hacia donde iba a estar Bionaruto, lo que obligó al hombre mecánico a desviar su curso de acción y comenzó a apuntar un ataque a Pirra. Ella levantó su escudo para bloquearlo, solo para que su brazo estallara a través de su escudo sin esfuerzo y le diera un puñetazo en la nariz. Fue enviada a volar, solo para que Ren saltara detrás de ella y la atrapara para poder ayudarla a ponerse de pie nuevamente. No hay nada que realmente pueda decirles, al menos nada que los ayude en la batalla. Dijo Shikamaru. Si, porque decir esto es una copia de mi yo mayor que aparentemente está tratando de matarme y no tengo idea de donde viene, puede ser realmente útil. Dijo Temari en tono sarcástico. Gracias Ren. Pirra dijo, su voz un poco alterada por como su nariz ya estaba sangrando. El chico asintió con la cabeza, y ya podían ver a Weiss y Haune tratando de golpear la copia de Naruto con sus espadas. Naruto agarró sus dos espadas, antes de que Haune y Weiss se inclinaran hacia adelante para que Ruby y Naruto pudieran saltar por encima de sus espaldas. Ruby tenía su Crescent Rose MK2 afuera y en medio del swing, mientras que Naruto tenía un Rasengan en sus manos. Incluso Nora estaba frente a la copia de Naruto con su gran matillo rosa y blanco en su lugar. Vio Naruto ni siquiera miró a ninguno de ellos como una amenaza cuando puso a Haune frente a él para usarlo como escudo humano. Nora accidentalmente envió a Haune a volar, por lo que con un brazo libre, Vio Naruto usó a Weiss como arma para golpear a Ruby mientras aplastaba a las dos chicas juntas. Nora se dio la vuelta y empezó a intentar dispararle a Vio Naruto. El Rasengan de Naruto real fue cancelado cuando Vio Naruto formó un Rasengan propio y lo usó para hacer explotar el Rasengan de Naruto. La explosión envió a los tres volando en diferentes direcciones, con Vio Naruto aterrizando sobre sus pies, mientras Ren atrapó a Nora y Pirra atrapó a Naruto antes de que cualquiera de ellos pudiera ser empalado por un gran trozo de tierra en el suelo. Incluso con ese impresionante trabajo en equipo, no podrán vencerlo, la mejor manera de que los amigos de Naruto ayuden es escapar y dejarlo luchar para que Naruto ya no tenga que contenerse. Dijo que Minato y todos estaban de acuerdo, pero sabían que dado que los niños nunca habían enfrentado una amenaza como esta, o habían visto el poder total de Naruto, no lo dejarían. Si Touzan muere protegiéndolos, voy a golpearlos en una pulgada de sus vidas cuando mueran, eso podría ser casi de inmediato, ya que no creo que dejarían que el asesino de Touzan salga impune. Agregue Bolt. Muchas gracias Ren. Nora agradeció alegremente, mientras que Naruto se puso de pie y le dio a Pirra una sonrisa de agradecimiento. Ruby y Waze regresaron al suelo, mientras que Jan finalmente pareció salir de la pared, mientras Black se arrastró por debajo del pilar que la tenía clavada en el suelo de una manera bastante dolorosa. Ambas chicas cojearon nuevemente, pero regresaron al grupo, mientras vio Naruto las miraba con ojo calculador. Está bien, no para que suene como un disco rayado, ¿pero qué es eso? Waze gritó de frustración. Naruto suspiró con la misma cantidad de frustración, antes de rascarse la cabeza con molestia. Vio Naruto formó un solo clon de sombra junto a él, antes de formar un Rasen Shuriken en sus manos. El Rasen Shuriken en su mano derecha era un estilo de viento normal. Rasen Shuriken, mientras que el clon de la sombra en su lado derecho comenzó a colocar sus manos sobre el Rasen Shuriken, antes de que el magma al rojo vivo comenzara a llenar el centro de la esfera y la convirtiera en algo mucho más peligroso. Yoton Rasen Shuriken. Gritar a todos los que habían visto a Naruto usar ese jutsu en su batalla contra Madara y sabían lo destructivo que era y haciendo que el resto se preocupara mucho. Carajo, liberación de lava. Eso es todo. Deja de robar mis movimientos ahora mismo. Ruby, Jan. Échame una mano aquí. Naruto gritó mientras extendía su mano y formaba una gran bola Rasengan sobre la palma de su mano. Cualquiera se enojaría si robara sus movimientos, pero este tipo estaba tratando de matar a Naruto y sus amigos con la cara y los movimientos de Naruto. Ahora eso era algo que haría que Naruto se pusiera rojo. ¿Qué se supone que debemos hacer? Ruby preguntó, Y los ojos de Naruto se abrieron cuando se dio cuenta de que algo andaba horriblemente mal. Ruby y Jan, diablos, todos menos él no sabían nada sobre la creación de Rasengan. No sabían cómo combinar su aura con la de él y convertir al Rasengan en algo nuevo, e incluso más poderoso que antes. Automáticamente había vuelto a su antigua forma de batalla, que implicaba usar sus clones para potenciar su Rasengan y conocer las alturas. Sus clones sabían qué hacer por instinto, pero sus amigos no tenían ni idea de lo que se suponía que debían hacer. Por eso le dije que debería entrenar su control hasta que pudiera hacer un Rasengan con una mano. Grita Jiraiya. Para ser justos, la forma final del Rasengan requiere mucho control que ni siquiera el Jiji pudo lograr, y las versiones mejoradas son aún más difíciles de crear incluso con clones o el chakra de Kurama. Bol defiende a su padre pero el hecho de que vio Naruto pueda hacer un Yotong Rasen suriken sin la ayuda de clones muestra que tiene mucho control sobre el chakra. Señale a Shizune. Supongo que es más fácil para él hacerlo ya que es una máquina hecha y programada por Orochimaru, por lo que sabe cuánto chakra usa y cómo moldearlo a la perfección. Responde Tsunade contemplando cuánto bueno o malo es un robot. ¿Cómo eso podría haber hecho cuando estaban vivos? Maldita sea. Maldita sea. Está bien, solo empuja tu aura en mi ataque y yo haré el resto del trabajo. Naruto gritó a toda prisa. Los ataques que este Naruto falso estaba tratando de hacer fueron casi completos, y se podía ver que estaban casi al punto en que él podría lanzarlos. Ruby y Jan colocaron sus manos a los lados del Big Ball Rasengan justo cuando vio Naruto les lanzaba ambas variantes Rasengan. Naruto cerró los ojos, al igual que todos los demás por instinto, antes, se dieron cuenta de que todavía estaban vivos. Un escudo de colores remolinados rodeaba sus cuerpos, un tornado de rojo, amarillo y naranja giraba a su alrededor como un tornado, protegiéndolos de un viento y la lava que intentaban destruirlos hasta sus núcleos. Todos en el teatro tenían la boca abierta y asombrados por cómo Naruto había detenido a ambos Rasengan y lo que estaba sucediendo con ellos y su propio Rasengan, con la excepción de Minato, quien sabía lo que estaba sucediendo por experiencias pasadas. Está bien, este no es el momento, pero esto es tan genial. Jaune dijo con una sonrisa en su rostro, antes de que todos notaran la bola de aura completamente cambiada en las manos de Naruto. En lugar de una esfera perfecta, este Rasengan tenía 10 veces el tamaño de una gran bola Rasengan, y todo parecía estar lleno de docenas de galaxias giratorias de color rojo, naranja y amarillo. También tenía llamas amarillas, pétalos de rosas rojas y agujas naranjas girando dentro del orbe naranja, que parecía que iba a explotar en cualquier segundo. Cuando las personas con, auras similares combinan sus auras, crean una técnica definitiva, esta es la super aura Rasen Flamin Rose. Naruto gritó con una sonrisa en su rostro mientras comenzaba a correr hacia adelante y saltaba alto en el aire. Tanto el estilo de lava, Rasen Shuriken como el estilo de viento. Rasen Shuriken habían desaparecido en el segundo en que Naruto saltó al aire, su tornado giratorio de colores se movía a su alrededor como un taladro gigante mientras apuntaba la técnica que nombró en el lugar hacia la falsificación. El área alrededor de ellos fue completamente destruida, con toda la cafetería detrás de ellos destruida por la última técnica. Incluso los edificios escolares circundantes tenían grandes trozos que faltaban en el último ataque de Bionaruto, mientras que Naruto se elevó hacia el robot, que saltó fuera del camino cuando Naruto aterrizó frente a él e intentó golpearlo con el nuevo Rasengan. Naruto saltó sobre el Bionaruto, antes de aterrizar detrás de él e intentar golpearlo en la espalda con el ataque inestable. Super Aura Rasen Flamin Rose. Naruto volvió a gritar, solo para que Bionaruto captara el ataque cuando la parte superior de su cuerpo se volvió hacia atrás. Los dos estaban envueltos en una gran esfera de llamas de colores y rosas afiladas que los atacaban a ambos y desgarraban partes de sus cuerpos. La esfera a su alrededor se convirtió en un tornado que comenzó a dispararse hacia el cielo, dividiendo las nubes y destrozando el suelo debajo de ellas. Naruto fue expulsado del ataque con un cuerpo severamente dañado, mientras que vio Naruto quedó atrapado dentro del ataque mientras aún estaba en marcha. Jaune corrió detrás de Naruto y lo atrapó antes de que aterrizara en el suelo, con Naruto brotando sangre de varias partes de su cuerpo. Naruto. Naruto. Casi todos en el teatro gritaron preocupados cuando vieron a un Naruto ensangrentado caer después de ese ataque, pero por dentro todos estaban realmente impresionados con su ataque. Ese fue un ataque impresionante y devastador, esperemos que sea suficiente para derrotar a su homólogo robot. Dijo Itachi con todo el daño que Towsan recibe en el borde, no hay forma de que una lata delgada pueda sobrevivir. Exclama Bolt. Por el amor de Naruto, esperemos que eso sea el final. Dijo una optimista Shizune y mientras todos los demás saltaban igual, también estaban un poco cautelosos ya que sus instintos y entrenamiento les decían que no bajaran la guardia. Naruto, estás bien. Jaune le preguntó a su amigo preocupado, antes de que Naruto gimiera y se llevara la mano a la cara para ver que era lo que más le dolía. No le gustó lo que vio. Su mano estaba tan quemada que se podía ver el esqueleto de su mano casi sin carne. Todo su lado derecho estaba cubierto de profundas marcas de corte que se curaban lentamente, y tenía quemaduras de tercer grado en ambas piernas, lo que le impedía pararse solo en este momento. Naruto. Ruby gritó mientras se acercaba al costado de Naruto y miraba el daño que había hecho su ataque. Los otros llegaron no mucho más tarde, mientras que el tornado naranja, rojo y amarillo de pétalos llameantes y auras coloridas todavía tenía vio naruot dentro de él, y seguía furioso y uno chupaba cualquier cosa que tuviera la mala suerte de acercarse a él. Oh querido Kami. Exclama Hinata ahora que vieron mejor la condición de Naruto mientras Himawari se desmayaba y Volter vía de ida. Si fuera otra persona, diría que con ese tipo de lesiones, el pronóstico será la muerte o al menos la amputación del brazo y quedar lisiado de por vida. Demonios, cualquier otra encarnación de Naruto perdería el brazo, si no fuera por su increíble factor de curación. Diría que nunca se recuperaría por completo. Dijo Tsunade, quien estaba maravillado con su factor de curación mejorado. Tu mano, ¿estás bien? Jan gritó, antes de que pareciera que estaba pálida, cuando Naruto levantó su mano mayormente de oso hacia su rostro y comenzó a moverse alrededor de los dedos. Tenía suficiente carne en sus manos para poder moverla, pero todavía estaba cubierta de sangre, mientras que también sangraba mucho. Aunque las llamas parecían haber impedido que la mayor parte de la sangre encontrara una salida de su cuerpo. No, creo que me voy a desmayar. Naruto respondió después de un momento. Incluso el tornado se detuvo después de un momento, y vio Naruto aterrizó en el suelo frente a ellos. Todos tomaron posiciones de batalla si podían, antes de ver conmocionados que este Naruto ahora se veía muy diferente. La mitad inferior del cuerpo de este Naruto faltaba por completo y su ropa estaba en horribles condiciones. Ambos brazos habían sido destrozados a la altura de los codos y debajo, mostrando que tenía alambres dentro de su cuerpo, e incluso metal debajo de la piel falsa que lo cubría. Le faltaban enormes trozos de carne y metal de su torso, y faltaba la mitad de la cabeza. Wow. Si Naruto tuviera una técnica como esa cuando luchó contra Madara, habría terminado la guerra muy rápido y habría salvado muchas vidas. Dijo Temari en tono de deseo. A menos que también pudiera usar aura en esa pelea, dudo que una técnica como esa marque la diferencia ya que solo los ataques de poder de Taijutsu o Senjutsu extremadamente poderosos lo dañan, a lo sumo solo nos daría unos minutos mientras se regenera. Shikamaru señaló la falla en el comentario de Temari. Al menos está muerto. Pirra dijo después de un momento, antes de que todas las partes dañadas del robot comenzaran a brillar y volver a crecer rápidamente de dañadas a plena salud. Incluso su ropa estaba arreglada de nuevo cuando se puso de pie y los miró a todos con esos ojos extraños. Pirra, cállate. Black dijo después de un momento, sabiendo que de alguna manera Pirra había sido la causa si se estaba regenerando en ese mismo momento. Las propias piernas de Naruto estaban completamente curadas, junto con su pecho, y se puso de pie solo y miró la versión robot de él. También la habría culpado si no supiera de lo que es capaz mi alumno y que haría algo como esto. Dijo Hiruzen. Orochimaru realmente lo había jodido esta vez. ¿Cómo se supone que Naruto lo derrotará si puede reconstruirse a sí mismo de un daño tan extenso? Pregúntale a Hiraiya con ira en su voz y nadie responde porque no sabían la respuesta. Está bien, danos algunas respuestas. ¿Qué diablos eres? Preguntó Naruto, y vio Naruto e inclinó la cabeza y pareció adoptar una postura de pensamiento. Luego, sorprendiéndolos a todos, sonrió y asintió con la cabeza como lo haría Naruto. ¡Oh no! Exclama Hinata sabiendo lo que iba a pasar a continuación como todos los demás y no les gustó. Soy Naruto Bionmecánico19, creado usando el código genético del granero en Naruto Uzumaki, cuyo adn había sido recolectado por mi creador, mi padre. Él desea que los hombres alcancen la perfección, y para hacer eso necesito absorber tú y otros tres. Luego, después de que tu poder sea mío, me convertiré en la forma de vida definitiva y destruiré la fuente de la guerra, todos los seres no perfectos morirán. Soy Bionaruto, y fui creado por Orochimaru, el jefe del Aeroproject financiado por Stchneedust Company. Bionaruto respondió con sinceridad, siendo parte de Naruto lo que lo hizo casi incapaz de mentir cuando le hicieron una pregunta honesta. Ahora él sabe la verdad sobre el mundo. Dijo Gaara. No necesariamente, solo sabe que Orochimaru está vivo, todavía no sabe que está en el futuro o que es un transmigrante, y sin recordar mucho de su pasado puede terminar con muchas teorías. Analiza Itachi. Y con su mente hiperactiva acabará pensando lo más absurdo, loco e imposible. Sakura dijo la extensión de la mente impredecible de Naruto. Orochimaru, Orochumari estaba en este mundo. Imposible, Orochimaru está muerto. No hay forma de que él esté aquí, esto no es posible. Naruto negó mientras se levantaba, y ahora la mayor parte de su cuerpo estaba curado con la excepción de su mano mostrando el hueso. Orochimaru era de su mundo, y si estaba vivo, eso significaría que Naruto no estaba en un mundo completamente nuevo. Estaba en su propio mundo, en el futuro. Esto no podía ser el pasado, no si Orochimaru estuviera cerca, lo que significa que tenía que ser el futuro. Si era el futuro y tenía una familia, eso significaría que de alguna manera se le había dado otra oportunidad en la vida. Si ese era el caso, entonces solo podía adivinar la forma. Mira eso. Se dio cuenta y no llegó a una conclusión loca. Supongo que sigue siendo el ninja más impredecible al hacer lo que pensamos que no haría. Dijo Anko con una gran sonrisa. Por un momento me preocupó que entrara en una depresión profunda cuando se diera cuenta de que estaba en el futuro, estoy tan aliviado de que no haya sucedido. Dijo Kusina aliviado de que Naruto se hubiera tomado también la noticia. Nadie puede romper el espíritu de Tousan. Ni siquiera grandes revelaciones que cambian vidas. Dijo Bolt con orgullo. Creo que tiene más que ver con el hecho de que está en medio de una pelea para vivir en ella, también puede ser de ayuda que ya nos había llorado. Minato dijo sus conclusiones. Me sorprende más que se haya acercado tanto a la verdad con tan poca información y en su primer intento, solo cuando una reencarnación alcanza cierto nivel de poder, la verdad le será revelada. Estado Shikamaru. Bueno, nunca ha habido una reencarnación que adquiera parte de sus recuerdos, y él ya es más poderoso que muchas de sus reencarnaciones pasadas, y al ritmo que su fuerza está creciendo, probablemente recuperará toda su memoria en unos pocos minutos. Años. Dijo Temari, lo que les dio a todos la esperanza de que una vez que Naruto recuperara la memoria, estaría listo para lo que tuviera que enfrentar para salvar el mundo. Es chineedust company, ¿por qué no me sorprende que sean parte de tal cosa? Black dijo con un siseo mientras miraba a Waze, quien parecía tan sorprendido como todos los demás. Era difícil creer que su familia hubiera tenido algo que ver en la creación de esta cosa que parecía no tener ningún respeto por la vida en absoluto. Naruto caminó frente al grupo, antes de apretar sus puños y hacer una mueca de dolor cuando sintió los huesos en su propia mano quemada. Bueno, entonces Orochimaru tiene que dar algunas explicaciones, y tú tienes algunas ganas de hacer. Dijo Naruto mientras entraba en acción y cargaba contra el Bionaruto con fría determinación en sus ojos. Bionaruto también cargó contra Naruto, y ambos formaron ataques en sus manos. Azul y naranja chocaron, antes de que Naruto viera a Bionaruto saltar hacia atrás y formar un Rasensuriken en sus manos. Naruto cerró los ojos y sintió el ataque. Era como su propia aura barra chakra, por lo que eso significaría que podría robar el ataque una vez que se lo lanzara. Se puede robar un Rasensuriken. Grita Jiraiya, que ni siquiera podía imaginarse el concepto. Supongo que si uno tuviera un control realmente bueno y entendiera completamente cómo funciona el Rasengan, podría hacerse, pero nunca hubiera pensado en hacer algo tan atrevido como eso. Responde Minato admirando la mente creativa de su hijo. Esperemos que funcione o esto podría terminar realmente mal para Tousan. Dijo un Imawari preocupado que se había despertado para escuchar a Naruto planeando robar un Rasensuriken. Rasensuriken. Bionaruto gritó, con Naruto se inclinó hacia el suelo y cubrió su mano con un aura que brillaba de color naranja, antes de agarrar el Rasensuriken. Todos se quedaron sin aliento cuando el Rasensuriken se volvió naranja brillante y cambió de un ataque enemigo a su propio ataque. Naruto sonrió cuando vio que el Rasensuriken estaba ahora en sus manos, y miró al Bionaruto, que estaba mirando al Rasensuriken con sorpresa. Nivel de amenaza. Alto. Logró decir. G, no debería haberme dado un regalo. Obviamente tú no eres yo, porque Naruto Uzumaki casi siempre saca un movimiento inesperado de su trasero y gana. Naruto gritó y corrió hacia Bionaruto y lanzó el ataque a quemarropa, tan cerca del robot que ni siquiera la velocidad superior de Bionaruto podía permitirle esquivar el ataque. Bionaruto fue atraído al medio de la esfera, antes de que Naruto pateara la parte inferior del Rasensuriken hacia el cielo, donde explotó y pintó el cielo de color naranja. Lo hizo, realmente lo hizo. Grita Sakura y todos los demás, vitorean la increíble hazaña que Naruto había hecho. El Rasensuriken, fue un ataque que atacó a las mismas células del cuerpo, lo que significa que si te golpeaban casi no había posibilidad de regeneración de ese ataque sin mucha suerte, y un buen sistema de curación que sabía cómo combatir el daño celular. ¿Cómo eso? Naruto. ¿Qué demonios fue todo eso? Jan gritó cuando llegó al lado de Naruto y lo agarró, o lo intentó, cuando cayó de rodillas y sostuvo sus brazos gravemente heridos. Se podía ver que la carne empezaba a tratar lentamente de gustarle la mano. Los demás lo rodearon y Naruto gimió molesto. ¿En serio, quién es este chico Orochimaru? Nora preguntó en voz alta. Parece que es hora de que Naruto se sincere. Dijo Nagato. Aún así, sería algo realmente difícil de explicar, sin mencionar que sus amigos probablemente no les creerán al principio. Estado Conan. ¿Cómo puedes decir eso Conan cuando lo habían visto pelear con una copia robótica de él y hacer cosas que estoy casi seguro de que nadie ha hecho antes? Dijo Yaiko, y antes de que pudiera continuar escucharon a Weiss hablar. Weiss parecía saber la respuesta a quién era Orochimaru, pero aún así respondió. Trabaja con Schneedust Company, pero en lo que trabaja es tan secreto que ni siquiera yo sé lo que hace. Casi nunca sale de su laboratorio, e incluso yo solo lo he visto dos veces. Weiss dijo con torpeza, antes de que el suelo se agrietara debajo de ellos. La cola de Naruto arremetió y empujó a todos fuera del camino cuando vio Naruto salió del suelo y golpeó a Naruto en la barbilla con un gancho de derecha feroz. Todos se sorprendieron, mientras que Naruto salió volando y aterrizó de pie. Clones de sombras. Por una vez en su vida, Naruto odiaba los clones de sombras. Su propia barbilla estaba rota, y podía sentir que estaba volviendo a crecer un diente que se le había caído, está bien, el diente había vuelto a crecer, y todavía estaba mirando al vio Naruto perfectamente ileso que estaba mirando hacia él con una mirada indiferente. Lamento haber dicho que era justo que finalmente se enfrente a un oponente que puede usar clones de sombras. Dijo Sasuke. Es por eso que nunca deberías decir algo así, Sasuke. No a menos que quieras enfrentar un destino similar al que tu sensei Yoroshimaru va a enfrentar cuando finalmente muera. Sakura amenazó a Sasuke. Maldita sea Weiss, cuanto más escucho sobre tu familia, menos parece que me agradan. Por favor, dime que no tienes una hermana perra o algo, no respondas. Naruto gimió mientras miraba su mano nuevamente por una fracción de segundo. Vio Naruto miró al cielo por un momento, antes de mirarse a sí mismo. Naruto Uzumaki, nivel de amenaza. Medio, ten cuidado. El objetivo muestra la capacidad de robar Rasengan y variantes de Rasengan del usuario. Dijo vio Naruto mientras levantaba su mano y lanzaba una lluvia de balas que los amigos de Naruto comenzaron a dispararle. Luego, una explosión rosa estalló y lo derribó, la fuente de la cual fue Nora detrás de él con su arma estilo lanzagranadas afuera, cambió del modo martillo al modo canon. Weiss, Ruby. Flor de hielo. Naruto gritó y las dos chicas se sintieron. Ruby sacó sus dos guadañas y clavó las cuchillas en el suelo. Weiss blandió su espada y varias capas de glifos comenzaron a flotar frente a las guadañas de Ruby. La chica vestida de rojo comenzó a disparar balas y salió vapor de sus armas, antes de que entraran en los glifos y comenzaran a ir más rápido con una niebla de hielo detrás de ellos. La espalda de vio Naruto se abrió y los choros de agua le permitieron salir volando, mientras las flores de hielo se formaban a partir del hielo rojo dondequiera que las balas golpearan el suelo. Vio Naruto entrecerró los ojos, antes de que Pirra le extendiera las manos. ¿Qué? Vio Naruto de hecho gritó cuando su cuerpo dejó de moverse y se estrelló contra el suelo. Pirra apretó los dientes por lo difícil que era controlar el cuerpo de un oponente tan fuerte, pero su habilidad sobre el metal ciertamente los estaba ayudando cuando Ren y Haune cargaron hacia adelante y atacaron. Haune abrió la chaqueta de Vio Naruto, antes de que Ren le diera un aura poderosa con la palma de la mano que abrió el pecho de Vio Naruto, mostrando la bola brillante en el centro de su pecho mecánico. Su fuente de energía está expuesta. Destrúyelo. Grita Tsunade, que no quería nada más que destruir ese orbe con un puñetazo superpoderoso. Tenían que destruirlo ahora o es posible que no tengan otra oportunidad. Shizune dijo lo que todos estaban pensando. Waze bajó del cielo y apuñaló a Vio Naruto en la parte posterior de las piernas, antes de que el hielo comenzara a formarse sobre su cuerpo, haciendo aún más fácil para Pirra controlar su cuerpo y evitar que se moviera. Pirra dio un grito de esfuerzo cuando el brazo de Vio Naruto gritó y se estrelló contra la cara de Waze, enviando a la chica volando hacia Jan, quien la atrapó. Incluso ahora, el pecho de Vio Naruto estaba comenzando a sanar. Black entró con Nora, y los dos agarraron los lados del pecho de Vio Naruto y lo obligaron a permanecer abierto sin curarse. Que alguien se apure. Pirra lanzó un grito y Black estuvo de acuerdo con ella mientras Nora se esforzaba por mantener abierto el cofre. Vio Naruto cerró los ojos, antes de que Black y Nora fueran golpeados por una fuerza invisible que los apartó a ambos. El hielo del cuerpo de Vio Naruto se hizo añicos, y en un movimiento rápido tomó el control de su cuerpo y golpeó a Haune y Ren lejos de él. Oh no, pierden su oportunidad. Dijo Imawari, pero antes de que nadie pudiera decir algo, fueron interrumpidos por la acción que estaba ocurriendo en la pantalla. Luego lo cortaron por la mitad cuando Ruby pasó a toda velocidad y comenzó a girar con sus guadañas. Clavó su guadaña de energía en el suelo, antes de colocar el cañón de la pistola en su diseño original de guadaña en la bola brillante en su pecho. El trabajo en equipo gana siempre. Ruby gritó, y con eso apretó el gatillo y apareció una gran grieta en la bola. Sus ojos se agrandaron, antes de que la golpearan en la cara y la enviaran volando como todos los demás. Vio Naruto se puso de pie, mientras Naruto se obligaba a ponerse de pie y miraba la energía que escapaba del cristal roto en el medio del pecho que se curaba lentamente. Naruto entrecerró los ojos, antes de darse cuenta de que el secreto de la curación de Vio Naruto era su cristal de pecho. Podía curarse de cualquier ataque siempre que el cristal permaneciera, incluso ahora ese cristal se estaba curando, muy lentamente. Al menos ahora conoce su debilidad, afirmó Gaara. Sí, el problema es que es posible que no tengan otra oportunidad de exponer el núcleo, ya que Vio Naruto lo protegerá con más cuidado. Entonces necesitan, estaba diciendo Temari cuando fue interrumpida por Vio Naruto. Ninguno de ustedes puede vencerme, yo, dijo Vio Naruto, antes de saltar fuera del camino cuando un gran hacha de batalla atacó el lugar donde estaba. Aterrizó en el suelo, antes de ser golpeado por una gran cantidad de picos de tierra que lo apuñalaron en las extremidades. De pie frente a Vio Naruto ahora no había nadie más y el profesor regordete con el gran bigote, el profesor Port y la mujer a cargo después de Ophpin, Glinda Godwitch. Finalmente los profesores están aquí. Exclama Imawari contenta de que alguien más vaya a ayudar a su papá. Les tomó mucho tiempo llegar aquí, esperemos que sea porque estaban preparando algo para detener a Vio Naruto. Agregue Hiruzen. ¿Qué crees que le estás haciendo a esta escuela? Preguntó el profesor Port en voz alta mientras su rostro se arrugó de molestia cuando vio al hombre robótico frente a ellos. Vio Naruto les frunció el ceño, antes de flexionar su cuerpo y destruir los fragmentos de tierra perforando agujeros en su cuerpo. Glinda entrecerró los ojos y los fragmentos aplastados de la piedra flotaron y atravesaron el cuerpo de Vio Naruto nuevamente en las articulaciones, paralizándolo para que no se moviera nuevamente. Hiciste un buen trabajo al mantener esto alejado de los estudiantes, pero ahora déjalo a los adultos. Dijo Glinda mientras miraba a la criatura. Vio Naruto envió una gran ola de aura fuera de su cuerpo, destruyendo la tierra manteniéndolo atrapado por completo y permitiéndole mover su cuerpo dañado nuevamente. Si bien entiendo que es su deber proteger a los estudiantes, no debe despedirlos tan fácilmente, ya que han estado combatiendo de manera efectiva y podrían tener información importante al respecto. Comentar Minato como es una cazadora de renombre, su confianza está bien ganada, aunque podría ser más humilde. Dijo Itachi. Mira quien está hablando señor. Uchiha Genius. Anko bromeó con Itachi, quien se sonrojó levemente. Glinda Godwitch, nivel de amenaza. Alto, Naruto Uzumaki, nivel de amenaza. Elevado a alto, dijo Vio Naruto cuando Naruto corrió hacia el Biorobot con un Rasengan en su mano sana. Ja. Eso debería enseñarle a un maestro que no sirve para nada que Naruto es al menos tan poderoso como ella. Exclama a Kusina a quien no le gustó que su hijo fuera severamente subestimado incluso por sus maestros, esto ya no era Konoha y se suponía que la gente no debía odiar a Naruto. Vio Naruto saltó fuera del camino, antes de formar un Rasen Shuriken en su mano izquierda. Solo para que esa mano fuera cortada en el hombro por el profesor Porc, quien apuntó con la punta del hacha al brazo y disparó su arma, haciendo a Nikos ese brazo. Vio Naruto usó su otro brazo para desviar el Rasengan hacia un lado, y Glinda agitó su varita, empujando a Vio Naruto hacia el camino del Rasengan nuevamente. El otro brazo de Vio Naruto fue destruido por el Rasengan, y con su curación ralentizada por su sistema de curación parcialmente destruido, no pudo regenerarse a su velocidad máxima. Al menos ahora tienen una pequeña ventaja al reducir drásticamente su factor de curación. Dijo Shizune con esperanza en su voz. Sí, pero la pregunta es si podrían aprovechar la situación o no. Señalara Itachi Naruto sabe que este es el mejor momento para terminar la pelea y no desperdiciará esta oportunidad, no con la seguridad de sus amigos en la línea. Contador Sasuke jaja. La tenacidad en este, se parece mucho a ti, joven Naruto. El profesor Porc felicitó cuando Vio Naruto abrió la boca. Naruto jadeó cuando un aura roja alrededor de Vio Naruto comenzó a formarse. Luego, las bolas azules y rojas comenzaron a acumularse y acumularse frente a la boca de Vio Naruto. Una Biju Dama. Vio Naruto puede hacer una Biju Dama. Exclama Gaara preocupado de que nadie sea capaz de detener el poder destructivo de una Biju Dama, afortunadamente él y los demás en el teatro vieron que los amigos de Naruto comprendieron los peligros del ataque y entraron en acción. Monocromo. Ruby gritó, y tanto Black como Waze entraron en acción. Ambos corrieron desde lados opuestos del robot y usaron sus espadas para hacer cortes finos en el interior del pecho abierto, antes de que se cruzaran nuevamente y causaran más daño al sistema de curación y energía principal. Black lo cortó en la parte posterior de la cabeza, mientras Waze apuñaló a Vio Naruto en el ojo. Las dos chicas fueron enviadas a volar por una fuerza desconocida nuevamente, antes de que Glinda agitara su varita y se formara una bola de hielo sobre la bola de bolas. Luego convirtió la bola en una lanza y la apuntó al cielo. Cuando la lanza de hielo alcanzó la altura de las nubes, explotó y el radio de explosión del ataque mostró que tenía el potencial de haberlos matado a todos, y borró toda la escuela del mapa si se hubiera disparado. Vio Naruto se puso de pie y ambos brazos fueron reemplazados por brazos de burbujas rojos de energía. Dos colas de energía roja burbujeante aparecieron detrás de él, y sus ojos azules se volvieron rojo sangre y miró a todos sus oponentes que ahora estaban de pie y rodeándolo. Esto no es bueno para mí, dijo Vio Naruto mientras miraba a cada oponente. Luego vio venir aún más maestros, y con ellos estaban los estudiantes que estaban en su último año de la escuela, los estudiantes con más experiencia. Permite que todos ellos puedan trabajar juntos de manera efectiva y puedan dañar a Vio Naruto o de lo contrario no serán más que bajas. Dice Hiruzen mientras estaba teniendo un flashback de la noche en que los Kurama atacaron Konoha. Deberían dejar que Tousan pelee solo ya que dudo que alguno de ellos pueda dañar a Vio Naruto, incluso sus amigos solo han tenido éxito porque sus estilos y estrategias de lucha están sincronizados con Tousan. Comenta Bolt. No seas grosero, Bolt. Están siguiendo su entrenamiento y protegiendo su hogar, algo que todos los shinobis, samurais o guerreros de toda la historia harían en un santiamen. Debes saber esto ya que eres el hijo de Naruto y te criamos. Con estos ideales. Hinata regañó a su hijo, quien en realidad miró al piso avergonzado de lo que había dicho y que Hinata aún podía regañarlo como lo hacía cuando era un niño. Ríndete, y solo serás castigado por daños a la propiedad. Ordenó Glinda mientras se subía las gafas por la nariz. Vio Naruto la ignoró y miró al cielo, antes de que Naruto lo atacara en la cara, cuya mano de hueso se rompió por completo cuando la usó para darle un puñetazo. Un golpe que envió a Vio Naruto volando a través de una pared de cristal de polvo proporcionada por Waze, y luego Vio Naruto fue golpeado nuevamente por Jan, quien lo envió volando hacia Nora. Nora cambió su arma en forma de martillo grande y la aplastó contra el cuerpo de Vio Naruto, enviándolo volando hacia Black. Black no lo golpeó, sino que se dio la vuelta y lo usó para aumentar la velocidad y el poder de corte de su arma. Ella cortó una de sus piernas, antes de agarrar la otra y lanzarlo al aire. Jan apareció en el aire sobre Vio Naruto, un aura llameante a su alrededor con los ojos rojos. Naruto apareció justo a su lado, con su mano sana echada hacia atrás en un movimiento de puñetazo. Dragon Fox Sunset. Naruto y Jan gritaron mientras golpeaba a Vio Naruto en el pecho, justo en el cristal con tanta fuerza que aparecieron más grietas cuando se produjo una explosión de fuego donde golpearon. Glinda agitó su varita, y un rayo salió disparado de su varita, antes de derribar a Vio Naruto al suelo, destruyendo su otra pierna sana en el proceso. Vio Naruto luego pudo ver a Ruby y Pirra esperándolo, y Pirra tiró de sus manos hacia sí misma, haciendo que su propio cuerpo volara hacia ellos a mayor velocidad. Ruby balanceó su guadaña cuando él pasó, cortando una parte más grande de su cuerpo cuando pasó, con la parte que ella cortó explotando. Ren fue el siguiente en atacar, y envió una lluvia de balas al orbe en el medio del pecho dañado, antes de que Vio Naruto aprieta los dientes con molestia por el daño severo que estaba sufriendo en su propio punto débil. El siguiente combo con el que tuvo que lidiar fue Haune con Naruto detrás de él. Naruto tocó la espada de Haune, antes de que apareciera un aura naranja alrededor de la espada. Haune miró su espada con asombro, antes de balancear su espada y enviar la energía naranja a la espalda de Vio Naruto, enviándolo a volar de nuevo con más daño en la espalda. Jan agarró a Vio Naruto por lo que quedaba de su chaqueta, su daño le impidió hacer mucho contra ella, y ella lo lanzó por los aires. Wow. Ese fue un gran combo. El trabajo en equipo y las combinaciones de ataque fueron perfectas y algo que un grupo de shinobis tardaría años en lograr. Conan elogió mientras recordaba todo el trabajo duro y el entrenamiento que ella, Yaiko y Nagato tuvieron que hacer para lograr resultados similares. Si bien es impresionante, todavía necesitan hacer mucho más daño a su núcleo antes de finalmente ensordecer a Vio Naruto. Point Yaiko, que todavía estaba preocupado por el hecho de que el núcleo todavía tenía un daño menor. Mientras sigan dañándolo, pueden ganar esta batalla, además ese ataque habría eliminado a muchos shinobis de nuestro tiempo. Replica a Conan. Pero Naruto-kun ha perdido un brazo. ¿Cómo va a ser capaz de seguir peleando así? Gritó una Hinata realmente preocupada, mientras que ella no tenía ninguna duda de que Naruto estaría bien sin un brazo ya que, también perdió un brazo al final de la cuarta guerra shinobi, eso fue al final de su pelea con Sasuke, pero ahora estaba todavía en una batalla de vida o muerte y tener un solo brazo lo obstaculizaría enormemente. La situación se ha vuelto en mi contra, curación de emergencia. Prioridad roja. Dijo Vio Naruto mientras su cristal brillaba, al igual que todo su cuerpo, antes de que el brillo se apagara para mostrar que estaba completamente curado de todo el daño que había sufrido hasta ahora. Aterrizó en el suelo y bailó alrededor de las púas de la tierra, el polvo e incluso el hielo comenzó a brotar del suelo y trató de golpearlo. Juntó los brazos antes de que los símbolos brillantes comenzaran a aparecer en sus brazos. Agitando sus brazos, una gran onda de choque destruyó todos los ataques, balas incluidas, que le fueron enviadas y derribó a todos. Esos eran sellos Fuinjutsu. Exclama Akusina, a quien no le gustó lo que este nuevo giro podría significar para su hijo y para todos los demás. Debería haberlo visto venir ya que Orochimaru también tiene un buen conocimiento de las focas. Hiraiya se repriminó a sí mismo. No seas tan duro contigo mismo Hiraiya, ninguno de nosotros lo ve venir, e incluso si te das cuenta antes, no hay nada que pudieras haber hecho para ayudar. Tsunade trató de consolar a Hiraiya solo para hacerlo sentir aún más deprimido, Tsunade al ver este suspiro y hacer lo único que sabía que podía sacar a Hiraiya de su estado actual, tomó la cabeza de Hiraiya y la puso entre sus pechos y lo dejó allí. Solo podía pensar en sus enormes pechos, haciendo que todos los demás miraran hacia otro lado avergonzados, con la excepción de Anko que sonreía mientras levantaba el pulgar a Tsunade. Fue superado en número por al menos 80 o más personas, y la mayoría de ellas permanecieron en las líneas laterales y le dispararon sus armas. Sus probabilidades de victoria eran ahora solo del 60% a sus ojos, y miró a Naruto, cuya mano faltante finalmente había vuelto a crecer cuando se arrancó todo el brazo y rápidamente usó su aura para hacer crecer el resto. Mira Ka-chan, no tienes que preocuparte de que Tousan pierda un brazo. Puede volver a crecer. Dijo un feliz Himawari. Pero necesita aura para hacer eso, lo que significa que si se agota no podrá volver a crecer una extremidad faltante. Sakura señaló, pero se encontró con una mirada asesina de Hinata por aplastar las esperanzas de su hijo de que Naruto estuviera bien. Aquí hay un tributo a un querido amigo. Impacto de Cherry Blossom. Naruto gritó cuando su puño se estrelló contra el suelo. Todo el suelo tembló, golpeando a las personas que acababan de ponerse de pie sobre sus traseros, mientras enormes trozos de tierra se rompían y comenzaban a volar por el aire. Vio Naruto fue golpeado con toneladas de rocas más grandes, antes de que una de las rocas frente a él se agrietara y se hiciera añicos, revelando a Naruto, cuyos ojos estaban determinados y enojados. Él nombró y atacó después de mí. Pregúntale a Sakura sin creerlo del todo, por supuesto que sabía que Naruto solía estar enamorado de ella, pero esperaría que él nombrara un ataque en honor a Hinata desde que se casó con ella. Ese Gaki. Debería nombrar el ataque como yo. Soy el que le enseñó ese ataque a Sakura en primer lugar. Grita Tsunade. Cálmate Tsunade-sama, Naruto no lo recuerda. Shizune trató de calmar a Tsunade, quien en su ira estaba asfixiando inconscientemente a Hiraiya entre sus pechos. Mientras tanto, Hiraiya pensaba que esta no era una mala forma de morir si era capaz de volver a morir. Vio Naruto golpeó a Naruto y Naruto golpeó a Vio Naruto. Cuando sus dos puños chocaron, el puño y el brazo de Vio Naruto se rompieron, antes de que el puño de Naruto chocara contra su rostro y lo lanzara volando hacia el edificio. Naruto no podía sentir firmas de aura dentro del edificio, así que levantando su mano, Naruto formó un gran Rasengan en su mano. Naruto envolvió su aura alrededor de la esfera, antes de lanzarla y usar su aura para guiar a la Super Big Ball Rasengan hacia el edificio para destruir todo y todo lo que hay dentro. Detención. Señor Uzumaki, eso es detención. Glinda le gritó por la clara falta de respeto por la propiedad de la escuela. ¿De verdad está regañando a Naruto en medio de una pelea? Pregúntale a Gaara sin creer lo que había visto. No sé si debería admirar su dedicación a su puesto como maestra, o reprenderla por no saber el momento y el lugar para hacerlo. Dijo Minato quien estaba tan sorprendido como Gaara con la actitud de Glinda. Eso fue, hasta que un Rasen Shuriken salió disparado de los restos del edificio de la escuela y se elevó hacia Naruto, el objetivo principal de Vio Naruto. Naruto se preparó, antes de agarrar el ataque y redirigirlo en el aire, lo suficientemente alto para que nadie saliera herido, la gente sintió grandes olas de viento y poder rodar sobre ellos, y muchos escucharon el fuerte chirrido del ataque. Esta cosa no se queda abajo. Alguien gritó, con lo lleno que estaba el lugar era difícil saber quién era. Vio Naruto estaba parado frente a ellos con una mirada furiosa en su rostro, y sus ojos se volvieron rojos de nuevo cuando dos colas de chakra burbujeante rojo aparecieron a su alrededor. El suelo debajo de él estaba chamuscado, mientras Naruto entrecerraba los ojos, antes de ser atacado en la cara cuando el Vio Naruto desapareció de la vista más rápido que incluso rubi. El suelo debajo de él se había hecho añicos, hiriendo a un buen número de estudiantes con rocas voladoras. Estaba decidido a llegar hasta Naruto. ¿Quieres mi poder? Bien, tómalo. Naruto dio un grito mientras sostenía una mano frente a su boca y soltaba una bala de vapor naranja. La piel de Vio Naruto en su rostro se derritió, revelando su rostro metálico, antes de que lo volviera a dibujar instantáneamente. Él empujó un Rasengan en el estómago de Naruto a cambio, haciendo un agujero en el cuerpo de Naruto, salpicando el suelo con su sangre recién derramada. Naruto agarró al robot por el hombro, antes de formar un Rasengan con su otra mano y empujarlo a través de su estómago también. Eso es brutal. ¿Cómo es que ninguno de ellos ha muerto todavía? Exclama Anko, quien a estas alturas ya se había detenido a disfrutar de la pelea y se preocupó mucho por la seguridad de Naruto. Estoy empezando a temer que Naruto no vaya a terminar victorioso. Shikamaru dijo lo que la mayoría de ellos ya estaban sintiendo, a pesar de su inmensa fe en Naruto, esta era una batalla que parecía incapaz de ganar, al igual que muchas otras que se habían cobrado la vida de sus reencarnaciones anteriores. El intestino de Naruto comenzó a sanar, regenerando sus órganos perdidos, y Naruto se sintió mareado cuando tropezó hacia atrás y aterrizó en el suelo. Comenzó a jadear por la curación extrema que estaba haciendo, mientras vio Naruto se curaba y se paraba junto a Naruto. Sostuvo su mano hacia Naruto, y cuando se abrió un agujero en su mano, sus ojos se abrieron cuando vio a ocho personas de pie frente a Naruto con los brazos extendidos para defenderlo. Rubi, Jaune, Pirra, Waze, Jan, Black, Nora y Ren miraron al Naruto biomecánico con miradas decididas para defender a su amigo. Naruto miró a sus amigos, y por una fracción de segundo vio el símbolo de un sol naranja reemplazando sus formas. Luego, la imagen se desvaneció cuando Rubi comenzó a hablar. Si lo quieres, primero tienes que usarlo. Dijo, mientras Naruto gemía y se ponía de pie por su cuenta. Podía sentir que su propia energía se restauraba rápidamente. Al igual que todas esas veces en el pasado, cuando sus amigos lo necesitaban, siempre podía obligarse a recurrir a más fuerza que antes. Naruto apretó los dientes, antes de sacar cada gota de energía dentro de su cuerpo. Por eso siempre fue tan fuerte. Dijo Sasuke, quien siempre se pregunta de dónde saca Naruto tanta fuerza cuando momentos antes de que él parece haber terminado. Antes de que alguien pudiera decirle algo, Nagato habla. Todos los demás vieron un sol anaranjado por un segundo. Y cuando Konan y Yaiko dicen que sí, agrega. ¿Qué significa? Pero para algunos de ellos estaba claro, los ocho portadores del sol se habían revelado. Naruto se abrió paso entre sus amigos, mientras vio Naruto lo miraba con algo de sorpresa. Si eres yo, hecho usando mi Admi recuerdos, entonces ¿por qué sacrificarías la vida de otra persona para tu propio beneficio? Preguntó Naruto mientras seguía acumulando la mayor cantidad de poder posible. Tenía que saber cuál era el objetivo de estas cosas, y cómo cualquier versión de él podía convertir esto, no malvado, sino retorcido de alguna manera. No podía sentir una sola emoción oscura de esta cosa, como si solo estuviera siguiendo órdenes. Cuando me despertaron ayer, me dijeron que asimilara todas las fuentes de Adn de Kaguya. Ese Adn descansa en tu cuerpo, y debo tenerlo para que se vuelva perfecto, entonces puedo borrar la fuente del odio de este mundo. Vio Naruto respondió con un leve ceño fruncido en su rostro. Parecía confundido en este punto, mientras Naruto formaba un Rasengan naranja en su mano. Ni siquiera pareció darse cuenta, pero los demás notaron que algo se movía detrás de Naruto mientras caminaba hacia el confundido vio Naruto. Una segunda cola, y con esa segunda cola, llamas azules comenzaron a cubrir el cuerpo de Naruto y llenar su Rasengan hasta que comenzaron a salir del Rasengan. Tiene una segunda cola. ¿Cómo? Exclama Kusina, que no podía creer lo que estaba viendo. No lo sé, puede que tenga algo que ver con que el poder de Naruto alcance un nuevo nivel. Agregue Minato y todos parecen aceptar esa explicación. Dos largas colas anaranjadas se agitaban detrás de Naruto salvajemente, y Naruto miró a vio Naruto con decepción. Tú eres yo, entonces eso significa que nadie es tu maestro, nadie puede decirte qué hacer, deberías, tos, comenzó Naruto, antes de que comenzara a toser sangre. El Rasengan en sus manos fue cancelado, y vio Naruto miró a Naruto con sorpresa, antes de que los demás se sorprendieran cuando vio Naruto se arrodilló y detuvo a Naruto de golpear el suelo. Naruto está tratando de convencerlo de que deje de pelear. Gritó Gaara una vez que se dio cuenta de lo que estaba haciendo Naruto, después de todo lo que había hecho con él. Todos los demás estaban conmocionados por esta revelación y en este punto estaban rezando para que funcionara ya que parecía que Naruto se iba a desmayar. ¿Nadie es mi amo? Preguntó vio Naruto, queriendo que Naruto terminara esa oración. Naruto sonrió a través de sus labios manchados de sangre. Los remolinos son fuerzas de la naturaleza, no podemos ser controlados, aparecimos donde, queremos y hacemos, lo que queremos. Eres libre, si tan solo puedes seguir. ¿Pedidos? Preguntó Naruto, y vio Naruto parecía estar en conflicto por esto. Glinda, por otro lado, comenzó a caminar y con su varita lista para atacar a vio Naruto mientras tuviera la oportunidad. Ruby apareció detrás de vio Naruto y usó su propio cuerpo como escudo. Por favor, espera, Naruto está intentando algo. Dale una oportunidad. Ruby suplicó, sabiendo que algo en los ojos de vio Naruto estaba cambiando cuando hablaba con Naruto, no podía decir que era, pero podía verlo. Chica lista, no muchos se habrían dado cuenta de eso. Temari felicita a Ruby. Bueno, ella es la amiga y compañera de equipo de Naruto, así que debería poder notar al menos eso. Agregue Shikamaru pero aún estaba impresionado por Ruby. Vio Naruto estaba cambiando al estar cerca de Naruto. Las palabras de Naruto llegaban más profundo de lo que cualquier ataque podía llegar, cambiando al oponente de enemigo a amigo. No podemos ser controlados. Los humanos no pueden ser controlados, pero yo no soy humano. Fui hecho para seguir las órdenes dadas a, ¿eh? Vio Naruto declaró en estado de shock cuando Naruto levantó su puño y miró a vio Naruto con una sonrisa en su rostro. Sus dientes también goquearon sangre, y vio Naruto se sorprendió por el gesto. Déjame tu misión. Te juro que traeré la paz verdadera a este mundo, después de todo, yo también soy Naruto, créeme, no tienes que hacer lo que te dicen. Tu maldito Naruto Uzumaki, ¿y en quién más puedes confiar, aparte de Naruto Uzumaki? Preguntó Naruto con una sonrisa, antes de vomitar sangre de nuevo. Vio Naruto cerró los ojos, antes de que lentamente comenzara a perder su mirada insegura mientras golpeaba su puño hacia Naruto. Lo consiguió, Naruto ha convencido a su doble robótico de que deje de ser una herramienta y se convierta en una persona real que merezca el nombre de Naruto Uzumaki. Dijo Nagato quien estaba recordando la conversación que tuvo con Naruto después de su batalla y lo similar que era a esta, también Conan y Jaiko también estaban sonriendo pensando lo mismo que Nagato. Entonces, todo tuvo sentido para él. Vio Naruto se puso de pie y se cruzó de brazos con una sonrisa en su rostro, antes de darse la vuelta y mirar a Naruto con una pequeña sonrisa en su rostro. Estás equivocado, no soy Naruto Uzumaki, soy Vio Naruto Uzumaki. Tú eres el héroe aquí, así que te dejo mi misión de traer la paz al mundo. Conseguir una misión diferente, y dejar mi misión a ti, no me falles la confianza, o te asimilaré y completaré mi objetivo yo mismo. Dijo Vio Naruto con una sonrisa brillante en su rostro. Naruto sonrió ante la versión de sí mismo, antes de ver la espalda de Vio Naruto abrirse y chorros salir de sus hombros, espalda, pies, reflujos e incluso rodillas antes de que comenzara a disparar al cielo y volar lejos. Naruto sonrió y cayó de bruces, su cuerpo debilitado por tanta curación y lucha. La curación le quitó mucho, y también había usado algunos movimientos bastante poderosos. Naruto sintió que ya ni la que lo tomaban de los brazos, ambos colocando un brazo sobre su pecho. La verdadera habilidad de Naruto no fue matar a su enemigo, no, lo que hizo fue luchar contra ellos lo suficiente para mostrarles su corazón. De esa manera podrían ver su poder y determinación sin fin. Su convicción hablaba más fuerte que cualquier palabra que pudiera decirse, y si alguien se vería afectado por sus palabras, ese era él. Vio Naruto se parecía mucho a su oscuridad, solo quería ser aceptado como persona. No como una creación, ni como un héroe, sino como Naruto Uzumaki, vio Naruto Uzumaki. Eso es cierto, Naruto tiene algo que te hace creer en él sin importar nada. Dijo Tsunade recordando la primera vez que conoció a Naruto, o para ser precisos cuando luchó contra Kabuto para protegerla. Sí, hasta me hizo creer en él y éramos enemigos en ese momento. Agrega Nagato. Eso es porque Misoshi es increíble y se parece a sus padres. Dijo Kusina con una gran sonrisa y Minato también sonrió ante las payasadas de su esposa mientras todos los demás se ríen, luego de ver esa intensa batalla y su dramática conclusión lo necesitan. Esperemos que tengamos un descanso antes de tener que pelear con alguien más tan fuerte. Me duele el trasero por las patadas que recibí. Dijo Jan con una sonrisa en su rostro, antes de que no obtuviera respuesta de Naruto. Ella sonrió cuando vio que Naruto se había desmayado con una sonrisa en su rostro, antes de ver a los estudiantes dispersarse nuevamente. Glinda tenía una mirada frustrada en su rostro, antes de soltar una gran cantidad de su aura y usar un solo hechizo para comenzar a reparar todo el daño que se había hecho a la escuela. La capacidad de Glinda para reparar el daño de la escuela fue ciertamente útil, eso era seguro. El suelo y los edificios ya se estaban reparando. Impresionante. Desearía tener a alguien con sus habilidades después del ataque de Nagato a Konoha. Dijo que Tsunade y Nagato parecen estar avergonzados por su comentario. Lamento mis acciones en el pasado y si pudiera deshacerlas nunca lo habría hecho, ni siquiera me uniría a Malara. Nagato intenta disculparse. No te sientas mal Nagato, eso ya está en el paso y no hay nadie aquí que te odie por eso, dudo que alguien de Konoha en ese momento te guarde rencor, un, quizás danzo pero él siempre fue un persona jodida. Hiraiya logró calmar a su alumno. Dado que vio Naruto se ha convertido en un buen tipo y su propia personalidad, esperemos que vaya a ayudar a Naruto en el futuro. Dijo Inata con grandes esperanzas de que Naruto ganara un aliado poderoso. Mira Wolf, ahora tenemos dos Tousans, y uno es un robot genial. Y Mawari bromeó haciendo reír a todos los demás ante el comentario tan Naruto. Equipo Ruby y equipo Juniper, lleve a los heridos a las enfermeras de inmediato mientras yo reparo la escuela. Ordenó Glinda, y los estudiantes asintieron rápidamente mientras hacían lo que se les ordenaba. Me pregunto si esta es la última vez que lo veremos. Black pensó preocupado. Sabía que si esa batalla realmente hubiera continuado, entonces ese robot habría aniquilado a todos en la escuela. Habría absorbido a Naruto, y ella también miró a Waze con el ceño fruncido. Parecería que incluso Waze no estaba al tanto de la creación de esas cosas. Ruby caminó hacia ellos, y tenía una expresión levemente sombría en su rostro. Cuando Naruto despierte, creo que deberíamos ser sinceros con él. Si conoce a este tipo Orochimaru, entonces lo sabrá de todos modos. Sugirió Ruby, y todos se pusieron pálidos cuando pensaron en sus palabras y lo que significarían. Decirle Naruto la verdad, solo podían esperar que no se enojara con ellos, o, a quien estaban engañando. Naruto estaría frustrado, pero era un tipo comprensivo. No es. Waze gritó rápidamente. No es. Ruby preguntó también. No es. Yang llamó segundos después. No, maldición. Black que dijo cuando se dio cuenta, de que tendría que ser ella quien le dijera a Naruto lo que le habían estado ocultando. Quizás si tenía suerte, Naruto tendría amnesia y se olvidaría del día de hoy por completo. No tuvo tanta suerte, era un fauno gato negro. Ella estaba jodida. Al menos lo conocen lo suficiente como para adivinar correctamente su reacción. Dijo Shikamaru y todos los demás están de acuerdo. Va a ser realmente interesante ver cómo reacciona Naruto cuando le digan, también qué pensaría de su situación y qué significa todo esto para su futuro. Dijo Hiruzen en tono sabio. Si bien quiero ver eso, creo que me lo voy a saltar porque tengo cosas más importantes que hacer. Dijo Hiraiya y todos lo miran como si le hubiera salido una segunda cabeza. ¿Qué puede ser más importante que eso? Y no digas nada pervertido o te juro que no solo dejaré de tener sexo contigo sino que te castraré y te quemaré la polla hasta que no quede más que cenizas. Tsunade amenazó y todos los hombres en el teatro palidecieron con solo imaginar eso. Tsunade, ¿cómo pudiste pensar en algo tan cruel? Grita un horrorizado Hiraiya pero inmediatamente se recompone para explicar lo que iba a hacer. Lo que planeo hacer que es más importante es perseguir a nuestro estúpido compañero de equipo por crear un robot que casi mata a mi ahijado. Todos los demás comparten el mismo pensamiento en ese momento, para que Orochimaru pague por lo que había hecho, y entonces todos comienzan a discutir lo que le iban a hacer. Mientras tanto en su laboratorio Orochimaru tuvo un escalofrío repentino en su columna vertebral que le dijo que algo horrible le iba a pasar, así que hizo lo único que podía pensar. Miró todo el acceso a su laboratorio, activó las defensas de su laboratorio y se escondió. Debajo de la cama por lo que sea que le causara sentirse así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!